Nazli. Buenos días. Buenos días. Pensé que ella se había ido a trabajar. Todavía no. Eso veo. ¿No irá a trabajar? Sí, iré, pero tengo una sorpresa antes. ¿Una sorpresa? ¿Y cuál es? No puedo decirlo, es sorpresa. Tendrás que descubrirlo. ¿Tengo que descubrirlo? Acompáñame. Señor Ferid, ¿contrató a alguien más? Buen día. No puede ser. ¿Cómo estás? El gusto es mío. ¿Pero qué está sucediendo aquí? Tomarás el taller aquí, Nazli. El señor Amani se va a ir de la ciudad esta tarde, pero aceptó hacer una presentación privada solamente para ti. No sé qué decir, señor Ferid. No tienes que decir nada. Es mi forma de agradecerte por cuidarme cuando me enfermé. Gracias. No dejes esperando al chef. Empecemos. No dejes esperando al No. No. ¡Gracias! ¿Tienes información acerca de Hakán? ¡Qué bien! Excelente. Nos vemos en la oficina. ¿En casa de nuevo? Iré a trabajar. ¿Y tú? Llamé varias veces a Nazly y no contestó. Me preocupé, por eso vine a verla. Nazly está ocupada. ¿Ah? ¿En qué? Está con un invitado. El chef con el que quería tomar un taller. ¿Amani? Así es, lo localicé y le está enseñando a Nazly. ¡Nuestros nuevos bebés! El señor Ferit lo organizó todo. Me imaginó que debió ser difícil convencer al señor Amani de venir. ¡Qué linda sorpresa! En serio, nadie había hecho algo así por mí. Nada podría hacerme más feliz ahora. ¿No estás exagerando? No, lo digo de verdad. No han dicho nada. ¿No les gustaron? A mí sí. ¿No está exagerando? No, lo digo en serio. También cómete ese. No lo desperdicies. Bueno, ya terminé. Entonces podemos irnos. Tengo que ir a la oficina. Me quedaré más tiempo. Necesito hablar con Nazly. Acerca del menú. Con permiso. Hasta luego. Muchas gracias. Fue una gran experiencia. Nazly, fue un placer. Tienes mucho talento, pero sigue trabajando. ¿De acuerdo? Seguiré sus consejos. Nos vemos. Mucho gusto. Dime que no estoy soñando. No lo creo. Estás despierta. Tenemos que concretar la fecha del proyecto. Si es necesario, trabajaremos doble turno. De acuerdo, señor Ferit. Desarrollen un nuevo plan y platicamos. Entendido, señor. Señor Ferit, llegó el señor Tahir. Adelante. Bienvenido. Tenía razón acerca del señor Hakan. Como lo pensó, está en malos negocios. Está bien, espera. Señora Iqbal, ¿le diría los antecedentes de la empresa a su mano? Claro, señor. Eh, lo revisé en internet. Ya lo sé todo. La señora Iqbal te dará más detalles. Por aquí. Oye, ya puedes ir a comer. Después tendremos una reunión a la cual asistirás. ¿Qué es lo que saben, Tahir? El archivo es grande, señor Ferit. Es un jugador y obtiene su dinero en apuestas. Creemos que también se dedican a crear billetes falsos. No me sorprende. ¿Saben en dónde desarrollan y fabrican los billetes falsos? Estuvimos investigando la dirección. Todavía no estamos seguros, pero la policía investiga. Aunque no han obtenido evidencias. Para poder usar esa información en la corte, necesitamos evidencias. Por desgracia, señor Ferit, no las tenemos. Mañana es la audiencia y no tenemos nada. Tenemos que conseguir algo, Tahir. Hoy recibimos información confidencial. Nos dijeron que tiene un depósito. La policía investigará el lugar. El señor Hakan podría ser acusado de todos sus crímenes. De acuerdo. Ustedes siguen investigando. Lo haremos. Ferit. Cálmate. Yo creo que mañana recuperarás a Bulut. Espero. Terminemos con esto. Revisa esto. Aquí... Sí, diga. Claro, que pase. ¿Hay avances? Mis informantes me dieron un reporte. El señor Hakan tiene un depósito. La policía irá a revisarlo. Perfecto. Si todo sale bien, se revelará la mala vida de Hakan. No hicimos nada que levantar a sospechas. No creo que haya problemas. Espero que así sea. Le volveré a informar si hay algo nuevo. De acuerdo. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puede ser eso? Hakan se ha centrado en el depósito y los hombres no dieron su nombre. Afirman que no lo conocen. La policía no hará nada porque no hay evidencia. ¿Entonces no tenemos nada? Por el momento no, señor Ferit. Pero nuestro equipo está trabajando. En cuanto sepamos algo, le informaremos. Muy bien, ya puedes irte. Sí, diga. Hola, Ferit. Soy yo, Buse. Buse. ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias, Ferit. ¿Podemos vernos esta noche? ¿Vernos esta noche? Estoy muy ocupado el día de hoy. Necesito hablar, Ferit. No me he sentido muy bien. Yo tampoco. ¿Qué sucedió? ¿Algún problema? ¿Puedo ayudarte en algo? De hecho, sí puedes. Ay, señor Ferit. Estoy realmente preocupada por usted. ¿Cómo puede negarse a comer esta... obra de arte que hice? Acepte que cuando conoció a Nasli fue el más afortunado. No se puede negar a su comida. Usted le dice que le gustaría comer y ella lo cocina con mucho gusto. Nasli tiene mejor sazón que Fatos. Admítalo. Y cocinar para ustedes es en realidad su único trabajo. Así que agradezcaselo ya. ¡Listo! ¿Nasli? Señor Ferit. ¿Con quién hablabas? Conmigo misma. Digo, solo estaba pensando en voz alta. Solo eso. Llegó temprano. Así es. Es bueno que haya llegado temprano. Cociné platillos elegantes. Son recetas muy especiales. Nasli, gracias, pero hay un problema. Saldré esta noche a cenar. Lo siento. No pude avisarte. ¿Cena de negocios? No. Me cambiaré y miré. Te veo mañana. Ah, sí, claro. Hola, Buse. Ya hice la reservación. Te veo allá. Sí, sí, es fácil llegar. Solo busca restaurante Blue Bell. Si gustas, te regreso a tu casa. Está bien, nos vemos. ¿Quién es Buse? ¿Quién será Buse? Buse. Su mesa. Permítame, señorita. No, no, espera. La vista no es muy agradable ahí. Entonces, ¿dónde? En este lugar, cariño. Aquí no. Ahí, ese es mejor. Bien, bien. Está bien. Increíble, la vista es realmente maravillosa, Nazly. Puedo ver el ascensor. Ay, pero aquí hay mucha gente interesante. Nazly, ¿hacia dónde estás mirando? ¿Qué coincidencia? ¿Qué coincidencia? ¿Qué coincidencia? Nazly, ¿qué haces? ¿Puedo preguntar qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Estamos siguiendo al señor Ferit? Fatos. Bueno, es que yo... ¿Ferit? Ah, ya llegó. ¿Quién? Buse. ¿Quién es Buse? ¿Es una mujer muy atractiva? Cállate, ni me lo digas. Nazly, no alces tanto la voz. Nos notarán y descubrirán que los estamos espiando. Ah, veo que te acostumbraste a tu nuevo deber. Por supuesto, y claro que me encanta. ¿Vamos a ver qué sucederá? ¿De dónde salió esa chica? ¿Quién es ella? No entiendo. ¿Será de los viejos tiempos o una nueva amistad? Ay, Fatos, ¿qué vamos a saber? No tenemos ni idea. Es muy interesante lo que haces, ¿sí? ¿Cómo...? No, no, ya se conocen. Tan solo mira cómo están hablando. Debe ser una vieja amistad. Además, creo que no debo pensar cosas malas. Deberías. Puede que esta noche terminen los dos juntos. ¡Silencio! Ay, muchas gracias. Tengo tanto hambre. Yo también creo que ordenaré. ¡Asley! Aquí la comida es bastante cara. Un plato simple te cuesta una fortuna. ¿Y si compartimos? Sí, por favor. Bien, ordenaremos un vaso con agua y cuando salgamos te compro una sopa. Restaurante Blue Bell. ¿Desean ordenar, señoritas? Sí, yo quiero agua. ¿Algo más? Nada más. ¿Y usted, señorita? Ah, yo solo quiero un vaso. ¿Un vaso? Sí, solo un vaso. Es todo lo que ordenaré por hoy. ¿Un vaso vacío? Sí. ¿Y qué les gustaría ordenar como platillo de entrada? Estamos a dieta. No queremos cenar mucho. Claro. Gracias. ¿Cuál es su problema? Nosotras estamos a dieta. Por lo tanto, comemos o bebemos lo que queremos. Ay. Ay, Fatos. No puedo escuchar. Silencio. Estoy tan contenta de volver a encontrarnos. Te extrañé mucho. Ha pasado mucho tiempo. Sí, mucho. ¿Dos años? O tal vez más tiempo. ¿Y qué has estado haciendo? Me comprometí. ¿Estás hablando en serio? ¿Y lo conozco? No, no creo. Eso es bueno. Felicidades. Gracias. En realidad, hay que agradecerle a Hakan. Él reunió a dos viejos amigos. Sí, yo se los dije. Dije, no puedo hacer nada que dañe a Ferit, pero no me creyeron. No importa. ¿Se enterarán? Sí, se enterarán. Ay, es tan risueña. Solo mírala. Ay, en serio, quiero golpearla. Hemos estado un poco mejor en los últimos meses, pero todavía hay una gran deuda. No podemos tramitar un préstamo. Pasamos por un momento difícil. Voy a hablar con ellos, descuida. Habrá una solución. Un acuerdo, tal vez. ¿En serio? ¿De verdad? Sí, ¿por qué no? Ay, Ferit, en serio, no sé cómo agradecértelo. ¡Ay, Nazli, no mires! El señor Ferit ataca. ¿Desean más agua, señoritas? Sí, por favor. ¿Y usted? No, gracias. Estoy bien. Ah, bien. Dame un poco más. Hasta el fondo. Tuvimos momentos tan terribles, Ferit. Pensé que ya era el final. No había nadie. Solo mi familia y aún así, Ferit. Todo fue tan difícil. Tranquila, Shhtey. Toma. ¿Por qué llora? Nazli, tengo un presentimiento. ¿Cuál? ¿Está embarazada? Ay, Fatos, es suficiente. ¿Cómo puedes pensar eso? Te digo algo, ella dará a luz. Lo siento, te incomodé. Normalmente no lloro frente a las personas. Tú no pienses en Hakann. Él no puede hacerte nada. Si te sigue acosando, me avisas. Está bien. Lo siento, hablé tanto de mí, Ferit. Cuenta, ¿qué hay de ti? Tengo curiosidad por la chica que te hace sonreír así. Oye, no hay ninguna chica. ¿Nos vamos? Si quieres. La cuenta, por favor, la cuenta. ¿A dónde van ahora? Ay, Nazli, creo que tengo otro presentimiento. No quiero escucharlo, Fatos. No entiendo esta situación. ¿Cómo que no lo entiendes, Nazli? Esa chica está esperando un bebé del señor Ferit. Intentan resolver el problema. Hablarán de ello toda la noche. ¿Crees que fueron a casa? Tal vez a casa o tal vez a un hotel. O tal vez a un hotel. Oye, no es mi culpa. Gracias. ¡72 liras! ¡8 botellas de agua, Nazli! Ay, no. Con ese dinero pude comprar una garrafa llena de agua. Todo por esa mujer. Fue su culpa. Sí, ella causó todo un desastre. Hola, Bulut. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted, señor? Me alegro, Bulut. ¿Estás feliz con tu tía? Estoy feliz con ella. Compran todo lo que quiero, pero... Quiero regresar a vivir con mi tío. ¿Y por qué? Porque quiero mucho a mi tío. Y siempre somos muy felices allá. Siempre nos divertimos. También está Nazli. Quiero mucho también a Nazli. ¡Hacemos galletas juntos! ¿Y quién es Nazli? Eh, Nazli vive con nosotros. Ella trabaja para mi tío. Nadie cocina mejor que ella, mi mamá. Ah, mamá, cocinaba comida rica. Oh, pero murió. Murió. ¿Puede llevarlo afuera, por favor? ¿Voy a ir con mi tío? Me aburro en la casa de mi tía. Extraño a Nazli. Bulut, eres un niño muy agradable. Intentemos tomar una buena decisión. Por tu bien y lo mejor para tu futuro. Todos aquí lo desean. Bulut, te venemos afuera. ¿Está bien? Está bien. ¿Está bien? Su señoría, como comentamos antes, está claro que el señor Ferit no puede ser un custodio adecuado para el niño. El señor Ferit no está casado. Estas fotos, al parecer, fueron tomadas en un lugar público. ¿Qué es lo que tiene que declarar? Su señoría, es una foto de muchas otras que le han comprobado. El señor Ferit ha pasado las noches con diferentes mujeres. Las demás fueron tomadas una noche antes. Su señoría, quisiera protestar y aclarar que eso no comprueba que mi cliente esté cometiendo un acto indebido. Estas fotos lo comprueban todo. Otro lugar, otra mujer. Se observa al señor Ferit con la mujer que, al parecer, es su cocinera y la que, también afirman, cuidaba a Bulut. Pero como pueden ver y apreciar en la foto, el señor Ferit, evidentemente, tiene también una aventura con esa mujer. Es una cruel mentira. Nunca dejarás tus pechorías, pero te juro que te arrepentirás, Hakan. Silencio, por favor. Señor abogado, tranquilice a su cliente. De lo contrario, tendré que retirarnos de la sala. Señor Ferit. Dennis, solo cenamos juntos. Eso es todo. Lo sé, lo sé. Calma, lo sé. Tranquila. Está claro que la casa del señor Ferit Aslan no es un lugar apropiado para un niño y, por lo tanto, no puede obtener la custodia. Es una persona soltera con una vida desenfrenada y no puede proporcionar un futuro pacífico y disciplinado a un niño en su casa. Su señoría, la única persona que puede ser un custodio adecuado es mi cliente, la señora Demet Onder. Por mi culpa perderán la custodia. No, Nazly, no es tu culpa. Tú no eres culpable. La culpa es de ese oportunista. Su señoría, esa evidencia está muy lejos de reflejar la verdad. El señor Ferit siempre ha prestado gran atención y cuidado a su estilo de vida para brindarle al pequeño Bulut una vida familiar, segura y adecuada. Esto solo comprueba que las fotos son de escenas inocentes compartidas con amigos totalmente decentes. El oponente intenta pervertir el curso de la justicia con pruebas falsas. El señor Ferit es soltero, pero es capaz de cuidar a Bulut en las condiciones más apropiadas. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Palacio de Justicia La audiencia aún no termina No puedo ver a Boluda los ojos Asli, tú no hiciste nada malo Siempre haces cosas buenas, todos lo sabemos Sí, más bien siempre cometo un error tras error, no puede ser Tranquilo, Boludo, saldrán pronto Sé que es aburrido, pero saldremos de aquí, ¿está bien? ¿Nasli? Todo estará bien, confía en mí Lo siento, lo siento mucho De acuerdo En nuestro veredicto hemos decidido Que la custodia de Bulut Kaya Se le seguirá otorgando a su tía, la señora Demet Onder Muchas gracias Ya salieron Se lo agradezco mucho Tuvimos éxito Fue un buen trabajo, abogado Es en serio Quiero agradecerle de nuevo A usted, fue un placer Adiós Con permiso Tío, vamos Vámonos a casa Bulut, no pudimos hacer nada Te quedarás con tu tía un poco más No Mentiroso, me lo prometiste Dijiste que volvería pronto No, no me toques Déjame en paz Tienes razón Tienes razón, pero sucedió algo No me toques Déjame Y me lo prometiste No me toques Yo no te quiero Bulut, vamos cariño Vámonos ya Temet, escucha ¿Qué, no lo ves? ¿El daño que le hacen al niño? No te metas, Denise Si estás tan preocupado por Bulut Es mejor que elijas de una vez De qué lado estás Esto no es una guerra ¿No lo entiendes? Estoy del lado de Bulut Es obvio Vamos No, no me dejes No me dejes, por favor No me dejes, tío ¡Defense! Tío, por favor, no me dejes Perdóname Yo también te quiero, Bulut Pronto volverás a casa Te lo prometo No, no me dejes No, no me dejes